hola bienvenidos al capitulo numero 8 del curso de Asterix hoy vamos a ver como se crea y asignan los buzones de voz a las extensiones bien entonces vamos a comenzar vamos a ir a nuestro directorio etc Asterix y allí vamos a abrir un archivo que se llama voicemail.conf entonces como nosotros instalamos los samples pues aqui encontramos ya una configuracion vamos a crear un archivo nuevo para hacer esto desde ceros entonces vamos a mover este archivo vamos a renombrarlo y le vamos a colocar voicemail.conf.ori vamos a tenerlo ahi por si de pronto necesitamos este archivo mas adelante y ahora si vamos a crear nuestro archivo voicemail.conf bien entonces vamos a crear un contexto llamado general perdon, default creamos un contexto default y allí vamos a asignarle un buzón de voz a nuestras extensiones listo, entonces lo primero que vamos a definir es que extensión o cual es el buzón que vamos a crear en este caso vamos a crear el 3001 vamos a establecerle la contraseña de ese voicemail importante tener cuidado con estas contraseñas ya que en muchos casos he visto que algunos administradores de los pbx colocan el mismo numero de extensión o colocan una generica para todos entonces es importante colocar buenas contraseñas para que no esten atacando los voicemails ya que ahí también puede haber información sensible y recordemos que la contraseña del voicemail desafortunadamente solo puede tener números porque cuando marco ese un teléfono pues por lo general solo puedo ingresar números bien esta contraseña va a ser este voicemail se lo vamos a asignar a una persona vamos a colocar acá el nombre y vamos a colocar una cuenta de correo listo y vamos a crear otro voicemail para otra extensión entonces este va a ser también vamos a colocarle un password diferente es más vamos a dejarlo de 4 dígitos por ahora listo con esto ya tenemos creados los voicemails entonces vamos a guardar este archivo y ahora se los vamos a asignar a nuestras cuentas zip entonces para eso vamos a ingresar a zip.conf y vamos a asignarle los voicemail a nuestras extensiones en este caso a teléfono 1 y a teléfono 2 entonces nos vamos con teléfono 1 vamos a colocarle el parámetro mailbox vamos a decir que es igual en este caso a 3001 arroba y el contexto en el que creamos el voicemail en este caso default y vamos a hacer lo mismo para nuestro teléfono 2 pero con el voicemail 3002 listo con esto ya está configurado el mailbox para las dos cuentas zip entonces entonces ahora debemos hacer dos cosas para que estos cambios se realicen correctamente entramos a la consola asterix y vamos a recargar el zip le decimos zip reload de adicional vamos a recargar el módulo de voicemail le decimos voicemail reload para que el tome la nueva configuración que se encuentra en el archivo voicemail.conf listo si se dan cuenta acá ha recargado nuevamente lo que esta en voicemail.conf bien por último vamos a agregar el voicemail dial plan extensions.conf 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 y vamos a agregarle a cada extensión su respectivo voicemail entonces en la prioridad 1 básicamente cuando se marca en este caso la extensión 1 el teléfono va a timbrar o va a llamar la aplicación dial en este caso el teléfono timblará durante 20 segundos en caso de que la persona no conteste la idea es que la llamada llegue al voicemail o al buzón de voz entonces vamos a crear esta prioridad colocamos la extensión la prioridad en este caso podemos colocar 2on y llamamos a la aplicación voicemail y el voicemail al cual vamos a llamar en este caso 3001 arroba el contexto listo listo y lo mismo vamos a hacer para la segunda extensión aquí básicamente lo que tenemos que cambiar es el número de la extensión y el número del voicemail al cual se va a marcar entonces en los dos casos si yo marco la 2001 o la 2002 y la persona no contesto durante los 20 segundos se va a ejecutar la aplicación voicemail por último vamos a agregar una aplicación aquí dentro de nuestro contexto aplicaciones para poder consultar los voicemail entonces vamos a decirle extend la extensión en este caso vamos a decirle que va a ser la 9500 la prioridad la prioridad 1 va a contestar la llamada y por la prioridad 2 de la extensión 9500 va a ejecutar una aplicación que se llama voicemail main voicemail main es una aplicación que básicamente me va a dar un menú para poder consultar mi voicemail me va a preguntar un nombre de usuario y una contraseña y ahí me va a dar un menú para escuchar los mensajes borrar los mensajes personalizarlos etcétera y acá básicamente solo vamos a pasar como parámetro el contexto default que es el contexto de los voicemail listo con eso ya tenemos nuestra aplicación voicemail vamos a guardar y la idea es que ah bueno antes de eso entramos a Asterix y recargamos el data del plan listo aquí ya nos debe funcionar el voicemail en el próximo video vamos a hacer las pruebas a y dos dos a a y y y y y Gracias.